Bueno, querés que te cuente si compro ropa en Argentina o en el exterior, compro ropa en Argentina, por supuesto, y también a veces si viajo, compro ropa en el exterior. Bueno, en realidad, como casi todas las personas que tenemos la posibilidad de viajar, hacemos un mix, hago un mix, perdón. Hacemos, no soy uno solo yo, porque si no va a parecer que estamos de chapa. Hago un mix, me compro lo que me gusta cuando estoy afuera y cuando estoy acá, me compro cosas acá. No necesariamente, como hace mucha gente que viaja, me compro todo afuera. Me gustan mucho determinadas marcas, pero soy de comprar afuera y en Argentina. Cuando hay algo que me gusta en Argentina, me lo compro, por supuesto. A ver, la verdad que no soy de comprar mucho, porque tampoco soy así como compradora compulsiva, lo tengo que pensar, ver, probarme, dar vueltas, y compro en los dos lados. Cuando viajo, por ahí, porque tengo más tiempo para ver cosas, puedo comprar algo. Y si no, acá también tengo mis diseñadores preferidos. Es más, hay toda una camada de creativos impresionantes en Argentina. Yo el 90% de la ropa la compro acá en Argentina y algunas cosas compro afuera, pero la verdad que a nivel calidad no encuentro gran diferencia, a nivel diseño tampoco. Algunas piezas muy especiales, sí, busco afuera, pero por lo general, si analizás mi guardarropa, el 90% sí o sí es ropa hecha a ganar Argentina.